Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y si un día... Yo soy tu amigo fiel, y si un día... Yo soy tu amigo fiel, y si un día... Yo soy tu amigo fiel, y si un día... Yo soy tu amigo fiel, y si un día...